Hace poco, Jessica Segura interpretó por última vez a Tekla, el personaje que más popularidad le ha dado, por lo que se encuentra atravesando un momento distinto en su vida personal y profesional y para compartirlo con sus fans decidió publicar una instantánea en Instagram, la cual ha dejado en claro que se siente feliz, segura de sí misma y que está más guapa que nunca. Desde su primera aparición en una familia de 10, Jessica y su personaje Tekla conquistaron el corazón del público, logrando que el nombre de la actriz fuera conocido en todos los rincones de la república. El último capítulo de la segunda temporada de la serie significó la salida de Tekla de la familia, lo que para muchos fue un fuerte golpe, pues consideraban que ella era una parte fundamental del show. De acuerdo con las palabras de Jessica, la salida de Tekla fue un momento muy duro para ella y para todos los miembros de la familia de 10, pero, al mismo tiempo, fue algo muy emotivo, pues el personaje se fue a perseguir sus sueños y que la producción le dio un final muy digno y sumamente bello. Asimismo, Jessica ha declarado que ahora que ya no forma parte del elenco de una familia de 10, está buscando crecer como actriz, por lo que se inscribió a diversos talleres de actuación, a través de los cuales espera quitarse algunos vicios actorales y conseguir la posibilidad de interpretar personajes más serios. A pesar de que actualmente Jessica Segura no se encuentra trabajando en alguna producción, sigue conservando su fama y popularidad, principalmente en redes sociales donde tiene miles de fanáticos que están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Tan solo en Instagram, Tekla tiene más de 238.000 seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. En la foto con la que robó suspiros, Jessica Segura aparece sonriendo y tiene una escotada blusa blanca, que deja ver parte de su delantera. Haz que cuente, escribió en la descripción de la instantánea que, hasta el momento, tiene más de 8.000 me gusta y cientos de comentarios donde elogian su belleza. ¿Qué opinas sobre Tekla? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Tekla?